Música Ahí está con su mamacito Le agrito a un sabor y ser El miodo me ha estacionado Chico, mi hijita Ya, ya no te quiero Me has engañado, me he traicionado Chico, mi hijita Ya, ya no te quiero Cantaremos, bailaremos Con llaman, llaman Somos la comparsa Muy alegre Cantaremos, bailaremos Con llaman, llaman Somos la comparsa Un día, le, le, le Y donde están los aplausos Señora, venga, se aporta ¡Az strina, cont relative! Música Quisiera ser, quisiera ser, un chico y altino, para no llorar, para no sufrir. Quisiera ser, quisiera ser, un chico y altino, para no llorar, para no sufrir. Me has engañado, me has traicionado, un chico y altino, yo ya no te quiero. Me has engañado, me has traicionado, un chico y altino, yo ya no te quiero. Me has engañado, me has traicionado, un chico y altino, yo ya no te quiero. Me has engañado, un chico y altino, yo ya no te quiero. ¡Gracias!